Música Mi nombre es Salvador Pérez Pañalosa, tengo 31 años, soy para atleta en lanzamiento de jabalina y bala categoría F57 varonil. Un accidente automovilístico y pasar mucho tiempo en un hospital, de hecho pasé un mes en coma y de ahí pasé por más de 23 cirugías reconstructivas. Me entero después del deporte que había adaptado gracias a mi entrenador Jesús Delgado Cisneros, quien fue el que me invitó y me incluyó en esto que es el deporte paralímpico. Toda la disciplina viene desde un buen entrenamiento, gimnasio, balón medicinal, ejercicios aeróbicos y al final pues la implementación del material lo que es la jabalina. Mi destino es seguir apoyando a mis compañeros aquí en el Deportivo Santa Cecilia y pues así como me abrieron las puertas después de una discapacidad, después de mi accidente que no sabía que me iba a preparar en el futuro, pues ahora estoy aquí. Y como quiero el día de mañana, así como ellos me dieron el empuje para seguir adelante, lo quiero seguir haciendo con mis compañeros. Nuestras metas ha ido haciendo la invitación a compañeros y se les ha abierto las puertas aquí en nuestro Deportivo y totalmente gratis. ¡Suscríbete al canal!